Muy buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarles a orar y a buscar el rostro de Dios y pedir su sabiduría y su gracia sobre nosotros. Padre, te damos gracias por concedernos el privilegio de estar en tu casa. Los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, irán de poder en poder y te verán cara a cara. Al considerar tu palabra, oramos que nos des la sabiduría que viene de lo alto y que nos hagas capaces de esforzarnos en tu gracia y de vivir para tu voluntad. Esta mañana ven y convéncenos, trata con nuestros corazones y dinos lo que tú quieras. Nosotros estamos dispuestos a obedecer. Por amor de Jesús y por su obra en la cruz, te damos gracias y te alabamos. Amén. Quiero invitarles, por favor, a la carta de 2 Timoteo capítulo número 2 para que consideremos juntos, esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. Estas palabras son muy apropiadas para nuestro corazón aún el día de hoy. Fueron dichas en un momento y un hombre muy oportunos. Y tienen la misma intensidad y pasión que cuando fueron escritas y dictadas para su destinatario. Y al Espíritu de Dios le ha parecido bien reservarla allí para nuestra bendición. Todos ustedes conocen el cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. El famoso cuento en el que esta niña es enviada donde su abuela a llevar unos dulces, puesto que la abuela estaba enferma y cuando ésta llega a la casa se encuentra con una terrible sorpresa. Y es que la abuela no se parecía a la abuela. Y en su sospecha Caperucita empezó a hacer varias preguntas interesantes a este personaje que estaba acostada en la cama de su abuela, vestida con la ropa de su abuela, pero que no se parecía a su abuela. Una de sus preguntas fue, Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la respuesta, son para verte mejor. Y luego entonces, fijándose y con una duda indiscutible, le preguntó, Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor. Y luego de varias preguntas llegamos al punto de los dientes y le preguntó, Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Y entonces el lobo se destapó y dijo, son para devorarte. Y todos ustedes saben el resto del cuento. Y amados, una de las preguntas interesantes que debemos hacernos es, a partir del momento de la sospecha de Caperucita, ¿por qué ella se quedó ahí hasta preguntar por los dientes? ¿Por qué desde el mismo momento en que ella sospechaba que algo andaba mal, no tomó medidas y se resguardó y salió huyendo, sino que tuvo que salir corriendo despavoridamente, para no caer presa en las garras del lobo feroz? Algo similar pasa con nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes, que son los lugares separados para Dios. Allí se libran nuestras batallas espirituales y allí se definen nuestras victorias y nuestras derrotas. Y muchas veces estamos muy conscientes de que pensamientos peligrosos y deseos peligrosos se asoman a nuestro corazón. Sin embargo, dejamos que pase pregunta tras pregunta y tratando de esforzarnos en convencernos de que ese deseo no es peligroso, caemos presa de nuestros pecados y en las mazmorras de nuestros deseos y las consecuencias vienen a nuestra vida. Necesitamos la urgencia de salir pronto de allí, esforzarnos para mantener nuestros corazones y nuestras mentes en el lugar conveniente, porque de otro modo quedaremos presos en la mazmorra de nuestro pecado y de nuestros deseos extraviados. Solamente cuando nosotros enfocamos nuestra vida en la principal ocupación. Evitamos caer presa de nuestros pecados, del engaño del mundo y de Satanás, porque les aseguro que al igual que el lobo, el mundo como sistema de maldad, Satanás como el padre de toda mentira y nuestro corazón engañoso van a disfrazarse de aquello que parece bueno y recomendable para desviar nuestra atención de lo más importante. Pablo nos recomienda aquí esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y quiero proponerles el siguiente bosquejo para que consideremos juntos este verso que Pablo pone delante de nosotros y que el Espíritu Santo le ha parecido bien dejar por escrito para nuestra edificación. En primer lugar veremos la urgencia de esta declaración en la expresión tú pues hijo mío. En segundo lugar observaremos la orden apremiante que Pablo da a Timoteo fortalécete en la gracia y por último la ocupación a la que todos debemos prestar nuestro mayor esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. La urgencia la orden y la principal ocupación. Por favor quiero que consideremos juntos en primer lugar este elemento básico de el apóstol hacia Timoteo. ¿Cuál era la urgencia de Pablo al escribir estas palabras a Timoteo? Bueno Pablo había estado encarcelado inicialmente en Roma fue puesto en libertad y de forma repentina según el capítulo 28 de Hechos otra vez fue tomado preso pero en esta ocasión existían ciertas diferencias básicas entre su primer encarcelamiento y su segundo encarcelamiento por ejemplo en su primer encarcelamiento vemos a Pablo con ciertas comodidades y privilegios como prisionero político en el segundo encarcelamiento lo vemos como un preso condenado alguien que estaba purgando y que estaba destinado a morir en su primer encarcelamiento Pablo esperaba un juicio delante de las autoridades más prestigiosas de Roma en este esperaba la muerte había sido condenado a la pena de muerte en su primer encarcelamiento tenía ciertos privilegios por ejemplo vivía en una casa alquilada que el estado le pagaba y tenía un oficial a su cargo y era alimentado y era sostenido por el estado pero en este momento lo encontramos sin privilegios en una mazmorra y siendo vigilado sigilosamente por las personas que estaban allí por otro lado en su primer encarcelamiento recibía muchas visitas muchas personas se acercaban a él pero ahora estaba olvidado según sus propias palabras todos le habían dejado muchos se habían olvidado de su cuidado y se encontraba en esta situación difícil en Roma pero por otro lado no solamente vemos la situación de Pablo y su precariedad sino que vemos ahora a un Pablo que está mostrando un interés marcado y volcando sus afectos hacia una persona que es muy entrañable para él muy amada para él miren cómo se refiere él a Timoteo en el capítulo número uno en sus primeros versículos desde el verso dos en adelante observen a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios padre y de Jesucristo nuestro señor doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro de que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Pablo está en una situación extrema de dificultad es inminente su desaparición física él va a morir pero por otro lado su corazón está interesado en instruir a su amado hijo Timoteo para que él pueda vivir a la luz del propósito de Dios para su vida así que vemos aquí la inminencia de la muerte y la urgencia de cubrir con la gracia de Dios con sabios consejos y con dirección oportuna a su amado hijo Timoteo escuchen como Pablo manifiesta su amor a Timoteo en el verso 2 le manifiesta sus afectos y siendo mi amado hijo en el verso 3 dice doy gracias por tu vida en el mismo versículo 3 dice que oraba día y noche por él en el verso 4 establece que deseaba verle cara a cara y estar en la presencia de Timoteo en el mismo verso 4 recuerda sus lágrimas y su arduo trabajo en el verso 5 recuerda su crecimiento espiritual y los versos 6 al 14 son una instrucción y exhortación firme y tierna de un padre que está a punto de morir y nosotros debemos tomar esta carta con la misma intensidad con la que fue escrita estas palabras también son dichas para nosotros por el mismo instrumento de Dios en las mismas circunstancias y con el mismo anhelo y pasión por nuestros corazones una santa preocupación que tenía que ver con que mantengamos un esfuerzo continuo y constante en la ocupación a la que fuimos llamados vivir para la gloria de Dios nosotros podemos ver la intensidad de esta carta al compararla con otras cartas que Pablo escribió notese que esta es una carta muy personal por ejemplo tenemos las referencias de cartas anteriores de Pablo con esta carta que tenemos delante de nosotros en romanos vemos a Pablo como el gran teólogo llevándonos a los océanos profundos de la revelación de Dios en los corintios lo vemos como el gran consejero trazando lo que Dios espera de cada uno de nosotros y llevándonos a vivir como es digno del evangelio en segunda corintios lo vemos como el gran predicador defendiendo la palabra de Dios y siendo la projeta por excelencia de la verdad en Gálatas lo vemos como el defensor de la fe en primera Timoteo y Tito lo vemos como el gran estadista pero aquí en segunda de Timoteo lo vemos como el anciano padre que está a punto de morir así que sus palabras están llenos llenas de una gran pasión y una energía profunda porque fueron las últimas palabras que él pudo dirigir a Timoteo y él esperaba que estas palabras fueran escuchadas en lo más profundo de su corazón y que le sirvieran para el resto de su vida puedo entender perfectamente a Pablo situándome en el lugar de Timoteo al recordar la muerte de mi padre en esa ocasión él se encontraba en Cotuí donde vivía y tenía sus amigos y sus familiares y nosotros cada fin de semana íbamos gozosamente para ayudarle en la iglesia y para estar con él entonces ese día parece que él percibía que no le quedaba mucho tiempo y desde que salimos de la iglesia me llamó para que habláramos a solas pasamos un tiempo con toda la familia y luego estábamos solos conversando y podía percibir en sus palabras esa intención poderosa de que le prestara toda la atención posible sus ojos sus gestos su alma sus expresiones me decían que necesitaba que yo prestara atención a ello porque él entendía que era importante que yo escuchara esas palabras él no sabía cuánto tiempo de vida le quedaba pero él sabía que era importante que yo escuchara esas palabras pasamos horas conversando horas que no se van a borrar de mi vida jamás pero lamentablemente tenía que regresar a santo domingo y el acuerdo fue el siguiente regresa lo más pronto que tú puedas para que terminemos nuestra conversación salimos mi esposa y yo de cotuya hacia santo domingo y veníamos conversando acerca de todas las cosas de las preocupaciones acerca de la familia acerca de mi madre acerca de los hermanos acerca de la iglesia acerca de mí mismo como persona y como creyente acerca de las responsabilidades económicas que él tenía y veníamos dándole mente a todas estas cosas y buscando respuesta para alentarle en mi próxima visita a Cotuí y cuando llegamos a la casa sonó el teléfono para darnos la noticia de que mi papá había fallecido no hubo tiempo para otra conversación pero les aseguro que las palabras que él me dijo fueron suficientemente poderosas para darme una pasión por Jesús que todavía sigue el día de hoy y Pablo quería hacer lo mismo con Timoteo despertar esa pasión por Jesús que le permitiera vivir para la gloria de Cristo aunque Pablo no estuviera porque Pablo iba a partir pero Cristo siempre estaría con Timoteo y él necesitaba vivir no para la gloria de Pablo sino para la gloria del que lo llamó para la gloria del Señor y amados míos en las últimas palabras del apóstol Pablo nosotros vemos la urgente necesidad de esforzarnos en la gracia de Dios y por qué necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios por un asunto de nuestra naturaleza todos nosotros todos los días seremos distraídos por el mundo por nuestros propios deseos o por Satanás para volcar nuestra mirada de nuestro verdadero llamado a las cosas que no son importantes que no son importantes y a menos que programemos nuestra agenda diaria en el corazón y en la mente terminaremos el día de manera equivocada todos los días Dios levanta su sol renueva su gracia para nosotros para que avancemos en pos de él para que vivamos para él excepto por un detalle que si no hemos programado la mente y el corazón para empezar nuestro día con Dios no lo terminaremos con él porque alguien se encargará de ponernos su agenda y si en tu agenda no está Cristo o tú no tienes una agenda para Dios el mundo te pondrá su agenda Satanás te pondrá su agenda y terminarás siendo satanizado y terminarás en la sensualidad de la carne y terminarás derrotado por tus propios pecados porque empezaste mal y necesitamos decirle a nuestro corazón esfuérzate en la gracia de Dios para que terminemos ese día siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó eso nos permite entonces considerar nuestro segundo punto la orden que Pablo le da a Timoteo esta expresión esfuérzate en la gracia es una orden militar no es una sugerencia aunque en el tono de voz que Pablo utiliza es una orden con tono de exhortación Pablo está a punto de morir y le dice óyeme es indiscutiblemente importante para ti que escuches con atención este mandamiento esfuérzate en la gracia de Dios cada uno de nosotros tiene una ocupación la palabra que Reina Valera traduce aquí como esfuérzate es la palabra carrera o ocupación todos nosotros somos o abogados o profesores o maestros o albañiles o ingenieros o músicos y eso es lo que nos hace producir mantener nuestra familia lograr nuestros sueños y expectativas muchos de nosotros pasamos tiempo estudiando en una universidad y entonces ahora estamos desempeñando nuestros roles o funciones sociales otros han tenido que aprenderlo en la escuela de la vida diaria y han tenido que esforzarse para mantenerse echando hacia adelante y es interesante que Pablo entiende que esforzarnos en la gracia es una carrera es la ocupación de vida en la que debemos involucrar mente fuerza y corazón para vivir para la gloria de Dios tenemos que hacer el mismo esfuerzo que hace todo profesional excelente para mantenernos viviendo en la gracia de Dios todos los días todos los días cada minuto cada segundo necesitamos recordarle a nuestro corazón a que fuimos llamado cuál es nuestra principal ocupación cuál es nuestra carrera nuestra carrera es esforzarnos en la gracia de Dios y es importante observar cómo la manera en que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos y concentramos la mente en lo que hacemos afecta todas las áreas de nuestra vida es como si fuera una hilera de dominos que se ponen una detrás de otra y estas van a colapsar se van a caer en relación a la dirección hacia la que topemos a la primera de ellas si le damos a la derecha todas corren a la derecha si le damos a la izquierda todas corren a la izquierda y así mismo pasa con nuestras vidas si nuestras vidas están ocupadas en las cosas de este mundo todo estará girando en las cosas de este mundo en los deseos de este mundo en los sueños de este mundo en las aspiraciones de este mundo pero si nuestra ocupación gira en torno a Cristo que está sentado a la diestra de Dios en las alturas y nuestra mira está puesta en los cielos todas nuestras cosas irán en torno al reino de los cielos a la gloria de Dios al nombre de Cristo nuestras familias serán afectadas con eso nuestros negocios serán afectados con eso nuestras áreas de trabajo serán afectadas con eso nuestra propia vida será afectada por todo eso porque nuestra vida está íntimamente relacionada a la ocupación de nuestro corazón aquello a lo que le dedicamos nuestra pasión nuestra fuerza y nuestro sueño es a la larga nuestro Dios donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón y Pablo le dice es muy fácil distraerse en las ocupaciones ordinarias de la vida y dejar a un lado la principal ocupación a la que fuimos llamados y es vivir para la gloria de Dios ahora la bendición es esta nosotros podemos vivir para la gloria de Dios a través de nuestras ocupaciones terrenales a través de nuestros desempeños ordinarios podemos usarlos como un recordatorio que nos lleva cautivos a la gloria de Dios poniendo el reino de Dios y su justicia primero para que todo lo demás sea añadido Pablo ilustró a través de diferentes ejemplos la intensidad de nuestra ocupación él utiliza una lista de referencia que incluye áreas de ocupación y desempeño por ejemplo en el verso 2 del capítulo 2 nos habla de un mayordomo en el verso 3 y 4 nos ilustra la ocupación de un soldado en el verso 5 habla acerca de la ocupación de un atleta versos 6 y 7 nos hablan acerca de la ocupación de un agricultor el verso 11 al 14 nos hablan de uno que es instructor o maestro el verso 15 al 19 nos hablan acerca de uno que es un estudiante o aprendiz los versos 20 al 21 nos ilustran como un utensilio dentro de una casa y el verso número 24 y 25 nos hablan acerca de ser siervos y cada una de estas áreas de ocupación traen implicaciones a nuestra vida espiritual un mayordomo administra posesiones ajenas que pertenecen a su amo y debe rendir cuentas por ello un soldado tiene que soportar el rigor del entrenamiento evitar las distracciones en medio de la batalla y vivir para agradar a uno que está por encima de él al someterse a su voluntad un atleta debe luchar por el premio y debe someterse a las reglas establecidas para ganar en buena ley ese premio de manera que él reciba el premio por el que está luchando él podría llegar a la meta de forma inusual haciendo trampa pero entonces el agricultor debe cumplir con la tarea de sembrar preparar el terreno y sembrarlo y luego debe participar en la labor de la ciega un instructor debe recordar que su principal ocupación es recordarle a los alumnos lo que deben aprender y luego modelar lo que los alumnos deben aprender un estudiante tiene que ocuparse en estudiar antes debe prepararse para la prueba y salir aprobado y debe luego mostrar las competencias de su conocimiento el utensilio en la casa debe ser santo y limpio debe ser útil y provechoso pero también debe ser digno y por último un siervo debe someterse a la voluntad de su señor y debe vivir para servirle solamente a él y en todas estas áreas Pablo llama nuestra atención acerca del deber de nuestra ocupación todas esas implicaciones están incluidas en nuestro deber esta ocupación es tan intensa que no tenemos tiempo para otra cosa si descuidáramos por un momento esta ocupación seremos fácilmente distraídos y amados míos la gracia de Dios es la que nos capacita para vivir en esa santa ocupación no somos capaces por nosotros mismos de lograrlo pero en Cristo Jesús podemos hacerlo él dijo separados de mí nada podéis hacer pero conmigo todo es posible y eso nos hace entonces llegar a nuestro tercer punto y es este la ocupación a qué ocupación fuimos nosotros llamados a qué nos llamó el señor por ejemplo nos llamó el señor a predicar el evangelio a toda criatura claro que sí nos llamó el señor a la oración y al estudio de la palabra claro que sí nos llamó el señor a dar nuestros diezmos y ofrenda para su obra y su causa claro que sí nos llamó el señor a disipular a otros para el evangelio y prepararlos para que sean hombres de Dios claro que sí pero esa no es nuestra principal ocupación todo eso se desprende de nuestra principal ocupación en una de las ocasiones en que Cristo habla y nos abre una ventana pequeña para que miremos la eternidad antes del juicio dice la escritura que un grupo de hombres vino delante de Jesús y le dijo señor señor en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios y hemos hecho muchos prodigios y señales y Cristo les dijo apartados de mí hacedores de maldad yo no los conocí no es excelente predicar el evangelio claro que lo es no es excelente ser un instrumento de Dios para hacer señales y prodigios claro pero amados míos estas personas se ocuparon en el que hacer y descuidaron lo más importante saben que es lo más importante a lo que fuimos llamados a ocuparnos en la gracia que es en Cristo Jesús la palabra gracia significa el regalo de Dios que no merecíamos que no podíamos alcanzar que nosotros no anhelábamos pero que recibimos porque Él lo decidió saben cuál es ese regalo Cristo Jesús es ese regalo la gracia y la verdad vienen a través de Cristo Cristo dijo yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí nuestra principal ocupación tiene que ver con nuestra dedicación a Cristo a contemplar su rostro aprender a escuchar su voz a imitar su carácter a vivir para agradarle a Él más que hacer cosas para Cristo nosotros necesitamos estar en la presencia de Cristo más que hacer muchas actividades necesitamos preguntarle al Señor qué quiere Él de nosotros y sabes lo que Él quiere nuestro corazón Él quiere nuestro corazón Él anhela nuestro corazón y les aseguro que resulta más fácil hacer cosas para Dios que estar en la presencia de Dios para ello necesitamos tomar una santa resolución y esforzarnos porque cada vez que estamos en la presencia de Dios nuestros pecados son descubiertos y revelados nuestra pequeñez se levanta nuestras áreas débiles son reflejadas pero salimos transformados de gloria en gloria de poder en poder porque nunca jamás nadie que ha estado en la presencia de Cristo sale siendo igual sale transformado por la gracia de Dios y esta gracia tiene que ver con una relación personal y el cultivo de una intimidad personal con Jesús a través de los medios de gracia indiscutiblemente la oración indiscutiblemente la predicación pero estos no son el fin último el fin último es estar en la presencia del Señor así que necesitamos revisar nuestro corazón y preguntarle a nuestro corazón dónde está cuáles son las cosas que están helando cuáles son los sueños que está buscando cuáles son las intenciones que están brotando de él cuáles son los pensamientos que emanan del corazón porque eso nos dirá si realmente estamos ocupados en Jesús o nuestros corazones y mentes están ocupadas en nuestra propia gloria en nuestro propio ego en las cosas de afuera en impresionar a los demás o en hacer la voluntad de Dios para eso necesitamos esforzarnos porque no es un trabajo fácil para vivir en la gracia hay que esforzarse para lo demás no y ese esfuerzo siempre va a venir como resultado de estar en la presencia de Dios que es lo que nosotros estamos buscando que es lo que está ocupando nuestra mente que es lo que está llamando nuestra atención dirá mucho de dónde está nuestro corazón la marca distintiva de nuestra ocupación va a quedar sellada en todo lo que hacemos al igual que las piezas móviles que se utilizan en una imprenta que se llaman caracteres y son las que definen los párrafos y frases que salen en un libro porque esta máquina las va impregnando con tinta sobre el papel así sobre todas las áreas de nuestra vida estamos dejando una marca indeleble la pregunta es cuál es esa marca son los frutos del espíritu o son los frutos de la carne son los resultados de mi propio esfuerzo o es el resultado de la obra del espíritu de Dios en mí esto es muy importante porque todo trabajo debe producir fruto en nosotros y el fruto produce la ocupación en Cristo Jesús es la semejanza de Cristo es parecernos a Cristo y vivir vidas agradables a Él pero les aseguro también que nuestro pasaje al tiempo que da una orden trae una promesa y es esta esfuérzate en Cristo Jesús en otras palabras tú puedes encontrar fortaleza en la gracia que es en Cristo Jesús fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza aquí no se trata de que no podemos lograrlo no aquí se trata de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo puedo vivir con una mente y un corazón son ocupados en la labor que fui llamado porque Cristo me da el poder de su fuerza observemos algunas aplicaciones por favor amados míos la ocupación a la que fuimos llamados produce en nosotros gloriosas delicias que vienen de parte de Dios en la presencia de Dios hay plenitud de gozo hay delicias reservadas solo para aquellos que viven en su presencia les aseguro algo cuando nosotros empezamos a vivir por la rutina y empezamos a hacer las cosas a la fuerza es porque hemos olvidado la gloriosa bendición de vivir por amor cuando tú vives una relación por amor las cosas tienen otro sabor tú vives para agradar al otro y tú recibes el agrado del otro tú vives para animar al otro mientras recibes el ánimo del otro tú vives para bendecir al otro mientras eres bendecido por el otro y esa relación de amor hace que todo tenga un toque de gracia y de sabor cuando preparas la comida lo haces con amor cuando barres la casa lo haces con amor pero cuando eso empieza a ser una rutina es porque lo más importante se ha perdido y muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia de abrir las escrituras como cualquier libro y verla tan pesada como un libro que está en mandarín o en otro idioma difícil de leer de ponernos en oración y no tener ningún deseo de estar en la presencia de Dios y solamente por cumplimiento decir bendice los alimentos de ver a alguien necesitado del evangelio y decirle Cristo salva para callar la conciencia pero cuando nosotros estamos apasionados por Jesús y ocupados principalmente en tocar su corazón hablaremos por él viviremos para él oraremos para él callaremos por él haremos por él y lo haremos por amor y la razón de hacer todo eso es porque él nos amó a nosotros primero y la respuesta que tendremos es amarle a él como él nos ha amado a nosotros y nuestras vidas van a tener significado y gozo al vivir por amor por eso es que el mandamiento dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza pero escuchen no dice con toda tu alma tu mente y tu fuerza solo sino que dice lo amarás el amor te capacita para vivir una experiencia maravillosa en tu ocupación por Jesús pero estar ocupado en Jesús cree en ti una profunda necesidad de cultivar relaciones poderosas con tus hermanos escucha esto nosotros no podemos amar a Jesús sin amar lo que él ama nosotros no podemos abrazar a Jesús sin abrazar a su pueblo nosotros no podemos vivir para la gloria de Dios si no estamos comprometidos con su iglesia y con su reino Pablo nos enseña en este pasaje que una fe verdadera una ocupación santa por Jesús produce una intención poderosa de multiplicar la vida de Jesús que está en ti en otros de ser el mentor de otros de tener a otros como tus amigos íntimos profundos de cultivar una relación fraternal con ellos y darles tal seguimiento que tú vivas para dar para hacer que ese hombre o esa mujer crezca a la estatura de Cristo nosotros como iglesia no podemos dejarnos engañar del ritmo que lleva este mundo ni de Facebook nuestras relaciones tienen que cultivarse aquí y ahora necesitamos personas que podamos tocar que podamos reprender que podamos animar que podamos abrazar porque para eso fuimos llamados eso es lo que Cristo hace con nosotros nos alienta nos corrige nos ama nos estimula nos abraza para que vayamos y hagamos eso con otros a Dios le pareció bien dejarnos en este lugar siendo tocados por él para que toquemos a otros en nombre de él y debemos preguntarnos cuantos amigos íntimos tenemos en esta iglesia cuantos cuantas relaciones poderosas profundas hemos cultivado para Dios por cuantas personas estamos orando como lo hacía Pablo de día y de noche a cuantos de nuestros hermanos podemos decirles amado mío a cuantos de ellos podemos decirle tienes que esforzarte en la gracia de Dios a cuantos podemos señalarle sus pecados y decirle no te preocupes que yo estoy orando por ti solamente cuando existe una relación sana podemos nosotros exhortar y herir porque entonces el otro sabrá que viene de un corazón que está dispuesto no solamente a corregirte sino a acompañarte en tu proceso de restauración y en ese sentido Pablo nos enseña como necesitamos todos cultivar esas relaciones para Dios Bill Graham nos cuenta una historia maravillosa de un niño que jugaba un día con un jarrón muy valioso y metió la mano dentro del jarrón y no pudo sacarla su padre trató lo mejor que pudo pero en vano luego de varios intentos fallidos estaban pensando en romper el jarrón entonces el padre atinó y dijo ahora hijo mío escúchame bien tratemos una vez más dentro del jarrón abre tu mano y estira los dedos como ves que yo estoy haciendo ahora y luego déjala salir suavemente para su asombro yo ay no no quiero porque si hago esto y estiro mis manos se caerá la moneda que tengo agarrada allí y amados míos muchos de nosotros tenemos la misma situación que este niño estamos agarrando la moneda de nuestro propio egoísmo para que nadie se meta con nuestras vidas para que nadie me corrija ni me hable yo soy una persona muy adulta para estar siendo corregida por alguien o yo soy una persona muy responsable para que alguien venga y se meta con mi vida y estamos desperdiciando todas las riquezas de la gloria de Dios de sentirnos amados por alguien de recibir el toque del señor a través de una voz tierna que nos dice vuelve en sí despiértate de tus pecados levántate del sueño mira hacia arriba no te quedes en el piso alguien que nos corrija con ternura y con firmeza y nos diga un cristiano no vive así levántate tú puedes en el nombre de Jesús o alguien que nos diga yo estoy orando por ti yo conozco tu situación alguien que tú puedas abrirle tu corazón y contarle tus dificultades y tus luchas a alguien en el que tú puedas confiar porque la Biblia dice mejores son dos que uno y cordón de tres dobleces no se rompe pronto necesitamos empezar a cultivar relaciones poderosas que nos lleven a concentrarnos en nuestra principal ocupación amar a Cristo mientras amamos a los que Él ama sabes cuál es la principal ocupación a la que tú fuiste llamado tú fuiste llamado a ser un soldado de Jesús y sabes qué es lo que hace un soldado que obedece pero un soldado no puede obedecer si no escucha la voz de su Señor amados y nosotros somos soldados no en el sentido destructivo de la palabra sino en el mismo sentido que lo es Cristo Jesús alguien cuya principal ocupación de mente y de vida está en agradar al que lo llamó el general MacArthur escribió una carta poderosa que es una oración donde él decía dame un hijo Señor que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil y lo bastante valiente para enfrentarse a sí mismo cuando tenga miedo un hijo que sea orgulloso y altivo en la derrota honrada y humilde y generoso en la victoria dame un hijo que jamás se incline cuando debe estar erguido un hijo que te conozca a ti y que se conozca a sí mismo que es el fundamento del conocimiento condúcelo Señor te ruego no por el sendero fácil y cómodo sino por donde le surjan dificultades y retos allí déjalo aprender a mantenerse de pie en medio de la tormenta allí déjalo aprender a sentir compasión por los que caen dame un hijo cuyo corazón sea claro cuyas metas sean muy altas un hijo que se domine a sí mismo antes de tratar de dominar a los demás un hijo que aprenda a reír pero que nunca olvide llorar un hijo que se adelante hacia el futuro pero que jamás olvide el pasado y después que tenga todas estas cosas añádele te ruego suficiente sentido del humor para que pueda ser siempre serio pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio dale humildad para que siempre recuerde la sencillez de la verdadera grandeza la imparcialidad de la verdadera sabiduría la mansedumbre de la verdadera fortaleza entonces yo su padre me atreveré a murmurar no he vivido en vano pudiéramos nosotros decir lo mismo que el general que estamos haciendo con otros estamos trabajando con alguien o alguien está trabajando con nosotros de manera que pudiéramos terminar nuestros días diciendo no he vivido en vano he dejado un legado para la gloria de Dios he multiplicado mi vida lo que Cristo está haciendo en mí en otros de manera que podamos decir gracias Señor porque has contestado mi oración Pablo oraba para que esto se cumpliera en la vida de Timoteo y que bueno es que a mí también en mi vida se ha cumplido esto muchas personas han orado por mí y se han multiplicado en mi vida también y el anhelo del corazón de todos nosotros debería ser orar por esto y multiplicar nuestra vida en otros que se levanten para la gloria de Dios y que mantengan su mente y su ocupación en Cristo Jesús esta imagen que les voy a presentar es la de un árbol y es una imagen maravillosa que nos habla acerca de lo que pasa cuando nos ocupamos verdaderamente en Cristo Jesús observan ustedes que los árboles no solamente crecen hacia arriba sino que crecen también hacia abajo y proporcionalmente como crecen hacia abajo son frondosos hacia arriba la vida espiritual nuestra no florecerá para la gloria de Dios no llevaremos frutos agradables a él a menos que nuestras raíces y nuestro corazón busquen el agua preciosa de su presencia y el néctar maravilloso de su lugar solamente entonces creceremos fuertes y sanos para él nuestro corazón cuando nadie lo vea debe tener intimidad con Dios para que cuando las personas vean en nosotros la gloria de Cristo sea el resultado de nuestro tiempo de devoción con Dios bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores sea sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará cuál es el secreto en la ley de Jehová está su delicia él ha aprendido a deleitarse en la palabra de Dios él ha aprendido a deleitarse en la intimidad con Dios allí somos poderosos allí somos capaces de hacer todo lo que Dios ha planeado para nosotros quiero concluir con esta ilustración acerca de un árbol cuenta la historia que en un jardín existía una serie de árboles que estaban adornando creciendo y embelleciendo toda esta hábitat este jardín estaba lleno de manzanos naranjos perales bellísimos rosales todos ellos felices y satisfechos pero había un árbol que estaba profundamente triste cuál era su problema no sabía quién era lo que le faltaba era concentración le decía el naranjo el manzano si realmente lo intentas podrás tener sabrosas manzanas como yo ves es muy fácil no lo escuches exigió el rosal es más sencillo tener rosas mira mi amigo por ejemplo el árbol seguía desesperado e intentaba todo lo que ellos le sugerían y lo hacía tal como le habían dicho para lograr dar el mismo fruto que los demás pero cada vez fracasaba y se sentía vez tras vez frustrado un día llegó hasta el jardín un búho el más sabio de las aves y al ver la preocupación de este árbol le dijo no te preocupes tu problema no es tan grave es el mismo de muchísimos sobre la tierra yo te daré la solución no dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas sé lo que Dios quiere que tú seas y para lograrlo tienes que aprender a escuchar su voz y dicho esto el búho se fue lo que Dios quiere que sea pensaba el árbol y se preguntaba sobre esto y meditaba profundamente cuando de pronto lo comprendió y cerrando sus ojos y abriendo sus oídos abrió el corazón y pudo escuchar esta voz que decía tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal eres un roble tu destino es crecer grande y majestuoso y dar sombra a las aves y a los viajeros hermosear el paisaje darme gloria y cumplir tu misión y el árbol se sintió fuerte y seguro y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido creado así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos y sólo entonces todo el jardín fue feliz y comenta el autor cuántos serán los robles que no se permiten a sí mismos crecer cuántos serán los árboles que por miedo al reto sólo dan espinas cuántos naranjos no saben florecer en la vida todos tenemos una misión que cumplir y un espacio que llenar y un propósito para el cual fuimos llamados vivir para la gloria de Dios nuestra principal ocupación en esta vida no es hacer lo que el otro hace ni procurar el don que el otro tiene sino estar en la presencia de Dios él nos hará florecer él nos hará fructificar y cualquiera que sea nuestro don y nuestra gracia adornará el jardín de la gloria de Dios y nos hará hombres y mujeres esforzados en la gracia de Dios es la única manera de dar fruto para su gloria salgamos esta mañana de aquí con este firme propósito yo quiero vivir esforzándome en la gracia de Cristo Jesús y ocupando mi vida en el mayor de los privilegios que hombre alguno puede tener vivir para la gloria de Dios te damos gracias Señor por tu palabra te bendecimos por hablarnos al corazón líbranos de nuestras propias distracciones y danos el gozo de vivir para tu gloria esa es nuestra razón esa es nuestra canción ese es nuestro anhelo por sobre todo que amemos al Señor Jesucristo que andemos con el Señor Jesucristo y que seamos transformados por él de poder en poder y de gloria en gloria en el nombre de su amado hijo que murió en la cruz oramos y te damos gracias por tu palabra y por tu poder amén y te damos Amén. 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 Amén.